Hoy en Alerta Roja Viene mi hijo el mayor acompañado con mi esposa Vienen de realizar una compra Y el señor policía los detiene Deme los documentos y que es lo que hacen Traerlos al UPC Los operativos nocturnos para controlar a los motorizados Continúa, varios conductores a quienes Se les retiró su vehículo Expresaron su malestar Pagar por cada día, pagar por la grúa Tienen que pagar por cada trámite Eso es injusto También Ya esto casi todos los días Porque hasta ayer también incluso hubo Mi hijo tenía una audiencia Y él no pudo salir por eso mismo Porque hubo balaceras, todo eso Con bancarta afuera de la penitenciaría Piden que paren las balaceras y las muertes violentas En las últimas horas se volvieron a escuchar disparos La balacera, granadas, la detonación de granadas Todo se escuchaba claramente hace unos 15 minutos También los videos que se viralizaron en las últimas horas Y que dieron paso a alertas rojas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alerta Roja Como para no perder la costumbre Nuevamente se escucharon disparos En el interior de la penitenciaría del litoral Lo que motivó a que familiares de los internos Realicen una protesta con pancartas Afuera del centro carcelario Mónica, buenas noches ¿Qué tal José? Buenas noches amigos televidentes A los hechos violentos que son de conocimiento público Se suma el hermetismo por parte de las autoridades De ese centro carcelario Que no proporcionan información a los medios De lo que está ocurriendo ¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Incidente en la penitenciaría del litoral nuevamente Aquí está un grupo que estamos exigiendo Un grupo que estamos exigiendo Estamos pidiendo al gobierno Que ya pare toda esta muerte Enfermedades internas que hay dentro Presos internos que están enfermos Que no son permitidos salir a un centro hospitalario Que no son permitidos Con el debido respeto Con el debido proceso que se merece Cada PPL tiene sus derechos constitucionales También estamos pidiendo que cambien la administración Estamos pidiendo a los privados de libertad Que no sean negados En sus derechos Aquellos que necesitan un habeas corpus Que sean aceptados por la corte Y que sean revisados también Aquí unos procesos Porque hay un pocotón de inocentes Que si entre inocentes están aquí Inocentes pagando cárcel de por gusto Ahorita mismo hay una balacera Que están matando a la gente ahí adentro Entre ellos mismos ¿En qué pabellón? Pabellón 2, 3 Pabellón 5, 8 La balacera, granada La detonación de granada Todo se escuchaba claramente Hace unos 15 minutos antes que ustedes llegaran Entró el guir Entraron bastante leyes ¿Están adentro? Ya salieron un poco Y también salieron unas ambulancias Pero no se saben porque no nos dicen nada Si hay fallecido, si hay herido No nos dicen nada Hay tiroteos y también granadas Se escucharon aquí afuera Bastante Dinamitas, todo Mi hijo está aquí por consumidor nomás Me le dieron 3 años a mi hijo Él es consumidor ¿Qué estaba haciendo su hijo Para que le hayan puesto 3 años? Mi hijo fue a comprar su vicio Para él tener Y me lo cogieron con eso Me le dieron 3 años Y mi hijo es discapacitado también Ya esto es casi todos los días Porque hasta ayer también incluso hubo Mi hijo tenía una audiencia Y él no pudo salir por eso mismo Porque hubo balaceras Todo esto Esto es casi todos los días Amigos de Alerta Roja Aquí la dama han venido con unos globos Ahí dice paz Y nada más muerte Ya no queremos más muerte Queremos al presidente Darnos paz para nuestro PPL Solo necesitamos salud y alimentación Nada más Salman esas balaceras No les entra en el almuerzo No les entra en el desayuno Ni les entra en la merienda Están muertos de hambre adentro Porque dicen que son presos Son de lo último Mentira Están pagando su error No más porque ellos están Están así Ellos tienen familia también Si no quieren darle la comida Deben decir Sabe que familiares Ustedes mismos entran en la comida Allá es problema de ustedes Pase lo que pase Es problema de ustedes ¿Ustedes están dispuestos a entrar? Yo si es mi hijo Y una madre por su hijo Da hasta la vida Ya eso lo digo yo Una madre por sus hijos Da hasta la vida Pero hay bala adentro ¿Cómo bien? Eso no me importa Porque cuando le toca Le toca Le toca Si es por cielo Aquí afuera vienen Y me matan Quedo muerto Lo mismo me puede pasar adentro Pero uno por su hijo Da la vida No hay comida No hay alimentación No les entran Ni los bituallas Ellos entran a la hora Ni la medicina Y ahí adentro Están hasta heridos Y no los quieren ni sacar Ni ir a atenderlos tampoco Está matando la tuberculosis Y la sarna También que les está dando ahí Por el mal adecuado que está El gobierno Cuando los sentenciaron a ellos El gobierno se hizo responsable de ellos Ellos tienen que darle Los beneficios que necesitan ellos adentro Principalmente ellos necesitan Tener limpio sus celdas Tener su alimento Tener la medicina Mi hijo ahorita está botando sangre Uno madre Uno llora Uno sufre Yo necesito a mi hijo Que me lo haga atender ahí adentro Ellos están sin respaldo Adentro de nada No les dan alimento Los tienen sin comer Ellos adentro Tienen tres días pasando hambre Ellos necesitan Necesitan la medicina Porque la tuberculosis Los está acabando Estamos con los familiares De los señores PPL Que han Que en las últimas horas Han estado en medio de la balacera Que se ha producido aquí Dentro de la Dentro de la penitenciaría del litoral Mi esposo y mi hijo Están inocentes adentro ¿Los dos? ¿Su esposo y su hijo? Sí ¿Por qué están presos? Están inocentes Por una calumnia farsa El expediente Sale negativo todo Y no sé por qué Si ya salió uno Tenía que ver Salidos los tres Si era un solo caso Mi hijo y mi otro Hijo y mi esposo Pero nunca hicieron nada Nunca le hicieron nada A esa persona Y no sé por qué Están adentro Tenían que ver Salidos los tres Y salió solamente uno ¿Cuál salió? El de 18 ¿Su hijo? Sí ¿Ya está afuera? Sí, uno Y quiero los dos Que estén inocentes También adentro Le hace un llamado A todas las autoridades Que por favor Presten cartas Sobre el asunto Porque estamos ingresando Un documento En este momento Para pedir un régimen Semiabierto Un 60% Al cual hay una pena Ya establecida Con una pena Privativa de libertad De un año Que corresponde A un 60% Siete meses Ya debían de darle Su libertad Que hay muchas personas Que tienen ya El 60% Deberían de despachar Estos juicios Y esas personas Que ya están Con su libertad Pre-libertad Ya darles esa libertad Para que ellos Puedan estar fuera Y ahí puedan tener Menos peligro De estar adentro Pabellón 2 y 1 Donde ellos están Tomándose a manos propias Están matándose Entre ellos mismos Porque no tienen que comer Sí, ahí están Ya saliendo los heridos De este pabellón Que en esta hora Se encuentran Dándose balas 2 y 1 Venimos a dejar El documento Para que le den Su libertad Y están cerrados Todos los pabellones Por favor Autoridades En esta hora Ustedes directamente Son los allegados A interceder En esta hora Directamente De autoridad A autoridad Para que solucionen esto Detengan las matanzas Dependen también De ustedes Que elaboren una ley Favoritismo En este momento El Estado Tiene toda la facultad De elaborar Un decreto De emergencia De Estado Por favor Háganlo Porque son vidas humanas Son seres humanos Los que están perdiendo Su vida adelante En la parte de adentro Los empeñan En la parte de adentro Cuando ellos llegan Les llaman los nombres Se comunican con los familiares Y allá Les extorsionan Los tienen como rehenes Y si ellos no pagan Adentro Les dan sin comer Les quitan todo Los que les llevan Los dejan sin comida Y los tienen ahí Porque ahí dentro Hay caporales Donde ellos Se comen toda la comida De ellos Y eso porque No pueden hablarle A sus familiares Acá afuera Ellos no pueden decirle Por temor a represalia Porque las autoridades Y ellos tienen adentro Teléfonos Cómo comunicarse Lo que pasa afuera Y adentro Ellos lo amenazan Ecuador ya está sentenciado Ecuador ya está Puesto en aviso En los convenios internacionales Donde aquí se están vulnerando Todos los derechos Humanamente No pueden hablar No pueden decir nada Porque ellos allá Los venden Los extorsionan Y prácticamente Los amenazan Los amedrantan Y ellos están como Con mordazas En sus labios Porque ellos no pueden hablar Porque si ellos hablan Los matan Si ellos hablan Extorsionan a su familia Si ellos matan Tienen el conocimiento De dónde viven su familia Dónde viven sus hijos Y los mandan a matar Con familias enteras Afuera Entonces Esto que está pasando Ecuador Es algo Muy agravante A nivel internacional Y por favor A todos los organismos Internacionales Intercedan Aparte del Dios Celestial Pero las autoridades También son puestas Por Dios Para tomar cartas En el asunto Veamos la parte humana Y las personas inocentes Que están dando su vida allá Están muriendo inocentes Por culpables Y quizás los culpables Están bien protegidos Porque los culpables Tienen allá Los mismos caporales Los cuidan a los culpables Queremos indultos Para aquellos PPL Que han sido condenados Siendo inocentes Para aquellos que son Personas Que privadas De libertad Perdón Están enfermos Eso queremos Queremos paz Qué asustada ¿Qué pasó la bala? La balacera, sí ¿No estaba dentro El momento de la bala? No, yo no ¿Escuchó? Escuché, sí ¿Cuántos disparos? No, no sé Nomás escucho Los disparos que hay ¿Familiares De algunos detenidos Están a la expectativa De ver Finalmente Qué es lo que ha sucedido Aquí dentro de la penitenciaría No hay ningún informe oficial Se ha visto salir ambulancias Bueno, señores guías Que están ingresando A la penitenciaría Pero de ahí pues No se han reportado Novedades oficiales Solamente la preocupación De las personas Y obviamente La personal de la armada Que está saliendo De la penitenciaría Del litoral Han habido varios disparos Impactos de balas Granadas Que se han escuchado Pero estamos esperando Nosotros Como lo reiteramos Acá están ingresando Los vehículos Que la penitenciaría Entendemos que Estos son los alimentos No sabemos si Para los internos O para el personal administrativo De acá De la penitenciaría Del litoral Son vehículos Que están entrando También a revisión Están dejando Es comida Al personal administrativo Están realizando Diferentes tipos De labores Administrativas Aquí lo que es Y el vehículo El carro Que entra con los alimentos Entendemos que Para el personal administrativo Este vehículo Las cámaras de bioseguridad Mostraron hechos Que dieron lugar A nuevas alertas En diferentes puntos Del país Aquí un resumen Precisamente De lo que les estamos hablando Dos sujetos Le roban la moto A un ciudadano En menos de 10 segundos Las imágenes Muestran como El hombre Se encuentra descansando En su moto En el bloque 3 De Bastión Popular Cuando repentinamente Es sorprendido Por los presuntos Delincuentes Uno de ellos Le muestra Un arma de fuego Y de esa manera Proceden a robarle Y huir en la motocicleta Un presunto sicario Ingresa a un local De Crossfit En la ciudad De Babaoyo Provincia de los Ríos Y realiza varios disparos A quien según testigos Sería el dueño Del negocio Hecho que generó Pánico Entre quienes En ese momento Se encontraban Realizando sus rutinas De ejercicios Versiones afirman Que la víctima Habría sido amenazada Por extorsionadores Este robo Ocurrió en la Ciudadela Alborada Sexta etapa Frente a un centro Comercial del sector Como se puede ver En el video El presunto delincuente Con la ayuda De un palo Logra sacar Un par de zapatos Del interior De una vivienda Moradores Piden más vigilancia Pues afirman Que el sujeto Que se ve En las imágenes Siempre anda Deambulando Por la zona Un vehículo Que se encontraba Entregando mercadería En una tienda Ubicada En Mucholote 1 Al norte de Guayaquil Fue asaltado Por tres presuntos Delincuentes Que se movilizaban En dos motos En el video Se puede ver Como uno de ellos Trata de abrir La puerta del conductor Pero al percatarse Que está con seguro Procede a buscar Al chofer Luego El sujeto Vuelve a aparecer Esta vez Con la llave Y finalmente Logra abrir El vehículo Según testigos Los sujetos Se llevaron Dinero en efectivo Entre otros equipos Un televidente Nos hizo llegar Este video Para dar a conocer Lo que ocurre En el sector De la cooperativa Santiago de Rol 2 Al sur de Guayaquil En el video Se ve a tres hombres Quienes presuntamente Estarían consumiendo Sustancias ilícitas En plena calle Y en frente De un niño Las fiestas De cantonización De ventanas Terminaron En escándalo Que incluyó Forcejeos Y golpes Entre asistentes Por motivos Que aún se desconoce Los invitados Los invitados Tuvieron que salir Apresuradamente Del sitio La policía Que estaba presente Intervino Tratando de calmar Los ánimos De quienes Se enfrentaron Dañando la fiesta Cívica Que en ese momento Se desarrollaba En el cantón Fluminense De la provincia De los ríos Y las batidas Nocturnas Contra los motorizados Que incumplen De la noche 19 horas Provenir Es que haga Menos delincuencia Así mismo Que la gente Haga conciencia De que No se puede Ya circular Dos hombres En moto Que ya Está prohibido Así mismo Son tres días Retenida la motocicleta ¿Usted cree Que con este operativo Ya se está controlando Un poco La delincuencia? Sí Porque Todos los días Se retiene moto Por esta misma circunstancia Y se está viendo Se está dando resultados Dije ellos Lo único que hacen Es venir Los policías Registrar las motos A uno Lo dejan Sin su herramienta De trabajo A uno ¿Qué le hacen? Sacarle plata Cada moto Tiene que pagar Más de 40 dólares Ahí Supuestamente Las motos Las han traído Por ordenanza municipal No es ordenanza municipal Supuestamente Lo que está establecido En la ley Que la ordenanza municipal Demanda Cuando andan Dos hombres A partir de las Siete de la noche En adelante Viene mi hijo el mayor Acompañado con mi esposa Vienen de realizar Una compra Y el señor policía Los detiene Deme los documentos ¿Y qué es lo que hacen? Traerlos al UPC Todas esas motos Que usted ve ahí No es que los han traído Por ordenanza municipal Solamente porque Les da la gana De traerlos aquí Ellos tienen que hacer Un reporte de motos Tantas motos Tienen que entregar al día Y se llevan la moto Que les da la gana Pagar por cada día Pagar por cada día Pagar por la grúa Tienen que pagar Por cada trámite Eso es injusto No van a atrapar A los ladrones Usted iba en la moto Están trabajando aquí en el mercado La delincuencia La delincuencia nunca va a terminar Porque así lo dejan Yo sé que a veces Yo sé que a veces no podemos tener Los papeles en red Que si nosotros Pudimos trabajar tranquilos Uno cada vez que uno Trata de hacer algo bien Pum Todo se va abajo Porque de esta forma Uno se gana la vida Como quien dice Ya que esta gente Me ha dejado Sin mi vehículo En el cual yo me movilizo a diario Llegando con mi esposa A mi domicilio Nos cogen un motorizado De la policía Y entonces Y se nos procede A llevar detenida la moto ¿Qué explicación le dieron Para llevársele la moto? Simplemente Lo único que me dijeron Que le faltaba una moto Y tenía que ¿Le faltaba qué? Una moto Para meter presa O sea Sé que la ordenanza municipal Son dos hombres en moto Pero yo andaba Con mi esposa y mi hija Nosotros como policía nacional Estamos desplegando Todo el contingente Unidades especiales Tanto como el GOE El GIR y el HUMO En sectores conflictivos De la ciudad Donde De acuerdo a la Georreferenciación Del delito Se ha venido Analizando Los puntos conflictivos Y ahí estamos nosotros Concentrando nuestras fuerzas Para poder disminuir La cantidad de delitos Que existen Al momento Sobre los procedimientos De las motocicletas Netamente Eso ya le pertenece Al circuito De aquí Del sector Ya eso es No estamos nosotros En ese operativo Nosotros netamente Estamos enfocados A los operativos Antidelincuenciales Identificando A través del CIPNEMOVIL Posibles infractores Actores de la ley En medio de este operativo La Policía Nacional Ha podido rescatar A un oso hormiguero Donde Se lo van a llevar A un refugio De animales Para que pueda tener Los cuidados respectivos Fue en el sector Fue en el sector De Montesinaí Buenas noches Estábamos en circulación Normal y La ciudadanía Nos alertó Que se encontraba Este animalito Por su domicilio Entonces Vimos la manera En como En como Enjaularlo Para posterior Tratarlo a personal De la UMA ¿Se encuentra En buen estado? Sí La ciudadanía Oportunamente Nos dijo Y tratamos De verlo De la manera En como No lastimarlo Y así es Como la policía Está tratando De evitar La delincuencia En Guayaquil Especialmente Con esos sujetos Que utilizan motos Para robar Soy Mariela Jaramillo Alerta Roja Y quedarse atrapado En medio del tráfico En la vía perimetral Sobre todo En la noche Se torna peligroso Y esto fue Precisamente Lo que nos pasó En medio De la impaciencia Y reclamos De quienes En ese momento Conducían Por la vía perimetral Por ahí Un coleguita De tener un accidente Más adelante Ojalá haya soluciones Y den pase Muy libre movilidad ¿Qué tal amigos? Estamos Aproximadamente A las 9 Y 40 De la noche Atrapados Desde hace Más de 40 minutos Aquí En la vía perimetral La verdad Que esta situación Nos preocupa Porque esta no es La primera vez Que ocurre Este tipo de situaciones Prácticamente No hemos avanzado Nada en 40 45 minutos Y no sabemos Lo que esta sucediendo Acá en la vía perimetral Pero la verdad Que estamos atrapados Y esto desespera Ya tenemos bastante tiempo Vamos a ver Si nos bajamos un rato A ver si el compañero Más acomodo Acá nos bajamos Para ver Que es lo que esta sucediendo Esto como que Quiere avanzar un poco Pero bueno Vamos Miren como esta Esto A ver conmigo Esta es la columna De la vía perimetral Amigos Hemos estado No sabemos Que es lo que esta sucediendo Pero la verdad Que no hemos quedado Atrapados En esta vía No sabemos exactamente Lo que ha sucedido Estamos atrapados La verdad Desespera esta situación Estamos atrapados Con hambre Estamos cabreros Que queremos llegar rápido Un trailer Que se ha virado allá Un carro de Tío Gelo Dicen allá adelante Un carro de Tío Gelo ¿Cómo? Ha tirado para atrás arriba ¿A dónde? ¿A qué altura? Se bajaba del puente En la gasolinera Más de una hora No rueda nada Es que el camión De Tío Gelo Ha salido cargado Y se ha virado Ahí por la 21 Vamos avanzando Acá en la vía perimetral Podemos hacerlo caminando Tranquilamente Vamos a llegar más rápido No avanzamos Un accidente Puede provocar Un caos absoluto Aquí en lo que es La vía perimetral La verdad Que poco se sabe De lo que ha sucedido Se dice que es un accidente De tránsito Que se ha virado un trailer Muy buenas noches Por ahí un coleguita De tener un accidente Más adelante Ojalá haya soluciones Y de paz De muy libre movilidad Dice que se ha caído Un contenedor No sería la primera vez Que un contenedor Provoca este tipo De situaciones La pregunta es ¿Por qué se cae Un contenedor? ¿Qué es lo que puede Provocar la caída De un contenedor? Para que haya Este tipo de emergencias La verdad Que estamos pasando La de caír Más de una hora Atrapado en la preimetral Creo que ya se nos ha Hemos estado Aproximadamente Una hora Hasta más también Desde todo el tramo De la perimetral Desde el paraíso De la flor Hasta la entrada De la 8 Que aún no llegamos Estamos aproximadamente Una hora En ese trayecto Que sin tráfico No es ni siquiera Un kilómetro Que esa era una mala maniobra De pronto pusieron mal El contenedor No lo apretaron Debidamente Parece que empezó A rodar ya Desde A la altura Del Mold El Fortín Parece que ya empezó A rodar ya Ya se aprobó Parece Pero supuestamente El contenedor No se ve Pues mirado Así es No se ve Es un misterio Donde Donde será Que se viró Pues no Porque la verdad Es que dicen Que se viró El colega Es esperante Estar atapado Aquí en la vida Perimetral Un teledañado Amigos Que lo acaban De ver Ustedes Habría provocado Esta situación Como un hecho Un accidente Una situación De esta Puede provocar Que prácticamente Hayamos estado Más de una hora Atrapados En la vida Perimetral Pero gracias a Dios Hemos salido A apurarnos Para ir A nuestro programa Alerta roja Miren la velocidad Que van estos señores Miren la velocidad A ver si el camarógrafo La verdad Es que no se controla Esta gente Y ojalá Que tengan bien Tengan bien puestos Los contenedores Porque una virada De eso Una maniobra mal hecha Puede caer tranquilamente En un vehículo Liviano Dios mío No sabemos No queremos ni imaginarnos Lo que pueda pasar Miren como se quiere meter Este tránsito Por favor Hay que tener cuidado Uno Tiene que tener precaución Al andar al lado De estos vehículos Porque no sabemos Lo que en un momento dado Pueda pasar Miren este señor Como se mete Va metiendo a la izquierda Este señor Que viene con este tráiler Aquí Pesadísimo Ella debe ir En su carril Derecho siempre Pero miren El señor Prácticamente va Va en él Miren este tráiler Por ejemplo Miren este señor Que va aquí Por favor Aguántate un chance Porque se va a querer meter Aguántate un chance Miren Miren Pero por favor A esto se llama Chofres profesionales Miren la velocidad Que le empiecen a imprimir Que atrás Que otro tráiler Tenemos que ir Con mucho cuidado La verdad La vía perimetral Siempre es una vía De alto riesgo La gente anda apurada Con esta situación Al menos Podemos respirar Un poco más tranquilos A veces nosotros También somos víctimas Del tránsito Y nos quedamos atrapados Como ustedes pudieron ver Y bueno Ya salimos Soy José Delgado Y esto es Alerta Roja Y amigos televidentes Recuerden ponerse en contacto Con nosotros Para hacernos llegar Sus videos Y denuncias A través de nuestro Número de Whatsapp Que aparece en pantalla Bien Aquí hacemos un nuevo corte Y ya regresamos Con más de Alerta Roja ¡Gracias!